En su segmento, yo denunció, le presentamos un video en redes sociales que muestra cómo dos asaltantes hacen de las suyas en la zona 4 capitalina. En redes sociales circula un video alertando sobre una banda de asaltantes que opera en la zona 4 capitalina. El video muestra el momento en el que un conductor fue sorprendido por dos hombres, quienes se acercan a la ventanilla del auto para amedrentar al conductor y despojarlo de sus pertenencias. Esto mientras el tránsito estaba detenido por el semáforo. Los dos hombres vestidos con sudaderos y gorras negras y usando mochilas posiblemente para guardar los objetos de valor que roban, tras lograr su cometido se alejan del vehículo y emprenden la huida corriendo en medio de los automóviles. Este hecho, según usuarios de redes sociales, ocurrió durante la tarde del miércoles 6 de diciembre en la séptima avenida de la zona 4. El asalto fue captado por otro conductor, quien estaba atrás también esperando el cambio del semáforo y por suerte se salvó de ser víctima de estos delincuentes que pasan por delante del automotor. El video se ha hecho viral por los internautas alertando a los guatemaltecos que circulan y transitan por este sector de tener precaución con estos amigos de lo ajeno. Gracias. Gracias. Gracias.